Con devoción y fe, vecinos de San Bernardino Tlaxcalancingo celebraron la primera bajada de la Virgen de los Remedios en San Andrés Cholula, en vísperas de la festividad que se celebra el 1 de septiembre. Lleva el nombre de Remedios para que ella nos pueda sanar y remediar esta pandemia que ya hemos sufrido mucho, principalmente Tlaxcalancingo es la que ha sufrido mucha pérdida de todos nuestros habitantes, por eso se solicitó esta bajada, para que ella nos pueda remediar. De manera diferente, celebraron los 334 años de esta festividad, que surgió en 1687. San Andrés de años piden a la Virgen poner fin a la pandemia de COVID-19. Pues tiene mucho significado después de todo lo que hemos estado pasando, yo creo que con mucha fe para toda esta pandemia que está padeciendo no nada más Tlaxcalancingo, sino todo el mundo. Al exterior del santuario, un grupo tocaba música de viento para acompañar a los asistentes que esperaban su turno para ingresar a elevar una plegaria. Esperemos en Dios y la Virgen, que es muy milagrosa, y también que mucha gente que no pierda la fe en nuestra Madre Santísima, porque es muy milagrosa. Por las calles de Tlaxcalancingo, realizaron una caravana para llegar al Santuario de la Virgen de los Remedios, que se ubica sobre la pirámide de Cholula. Se espera que en siguientes días, habitantes de otros barrios y juntas auxiliares realicen otras celebraciones. En las imágenes, Aurelio Martínez. Para Zed Noticias, David Portillo.